Así salé campeón Todos los domingos juego la bandera Por haber a nací en la bellanera Yo lo llevo adentro de mi corazón Porque en la cadena va a salir campeón Te siento bien, yo también Te siento bien, yo también Vamos a la cadena, te siento bien Boca a botón, boca a botón, boca a botón Este año Brasil sale campeón Todos los domingos juego la bandera Por haber a nací en la bellanera Yo lo llevo adentro de mi corazón Porque en la cadena va a salir campeón Te siento bien, yo también Te siento bien, yo también Vamos a la cadena, me siento bien Boca a botón, boca a botón, boca a botón Yo también lo llevo adentro de mi corazón Que lo llevo adentro de mi corazón ¡Gracias! 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 Esa luna debe olvidar. ¡Cierrasi! El chiquito y compañero de él. Cuando era campeón del mundo. Ocubá se la ve. ¡Cierrasi! El roco nunca se va a olvidar. Le alante de los colores. Cuando viste para allá. Le alante de los colores. Le alante de los colores. Alejando el cabrón. Alejando a caminar. Con un sol de la nación. Y por siempre es un papá. El antiguario del mundo. No se olvida nunca más. Alcadena, por favor. No se puede comparar. Una linda de gantesa. Y una de melodía. ¡Cierrasi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!